Hola amigos, soy Enia del equipo de Pepita Villayonga y vamos a ver los signos del Zodíaco esta semana que tal les va a ir en el amor. Vamos a ver esta semana en el amor el signo de Aries. A ver Aries, esta semana con tu pareja realmente tendrías que ser un poquito más comunicativo, tenéis que hablar más, hay cosas que están por ahí pendientes y que os podría de alguna manera fastidiar lo que es la relación. Se trata de llegar a ese punto de acuerdo y mediar para que la relación desde luego vaya mejor. En esta semana tenéis eso. También el tema de los celos es un tema que no seas tan celoso, querido Aries, que de alguna manera también te podría perjudicar la relación. Yo creo que bueno, que tenéis toda esta semana para pulir esos pequeños detalles, pero bueno, y si no tienes pareja Aries, lánzate a buscarla, puedes encontrarla, ¿vale? O sea, que no te preocupes, es una buena semana para conectar y que venga el amor, desde luego a tu vida, querido Aries. Y vamos a seguir con el otro signo en el amor, claro. Vamos a ver a Tauro. Tauro en el amor, querido Tauro. A ver, deja ya el pasado porque veo que el pasado está rigiendo mucho tu vida del presente, bueno, sino del presente y te va a complicar más de cara al futuro con tu pareja. También disfruta, disfruta, deja el pasado atrás y disfruta más con tu pareja, ¿vale? Tenéis muchas cosas para disfrutar. O sea, se trata de que lo que pasa que le das muchas vueltas pues al pasado, le das muchas vueltas y eso de alguna manera os perjudica realmente lo que es la relación. Pero bueno, en esta semana también tenéis los planetas a final de semana a vuestro favor y también disfruta, tenéis una vida amorosa muy buena. O sea, vale la pena que disfrutéis y veo mejores cartas, me está diciendo el tarot, para vuestro fin de semana. Y si no tienes, Tauro, parejita, se te va a presentar, bueno, oportunidad, mira, de conocer a alguien. También llevas mucho tiempo solo y ya es hora de que venga el amor a tu vida. O sea que, bueno, los astros de alguna manera, para ti, Tauro, acabarán favoreciendo lo que es el tema del amor. Y seguimos pues con otro signo. Vamos con el signo de Géminis en el amor. Vamos a ver esta semana. Querido Géminis, esta semana de alguna manera vas a triunfar. Ya sabéis que los Géminis estáis sobre vuestro sol natal y de alguna manera te vas a sentir muy cómodo con tu pareja. Vais a tener, bueno, desde luego muchas salidas, muchos proyectos y como se nota desde luego que tenéis el sol encima, querido Géminis. Va a ser una semana muy importante para vosotros. Vas a estar radiante, nunca mejor dicho. Tanto si tienes pareja como si no, vais a estar, desde luego vais a ser el centro de alguna manera de, bueno, de vuestros amigos, de vuestro entorno. Vais a disfrutarlo. Tienes maneras, desde luego disfruta lo que es el fin de semana. Y si no tienes pareja, vas a ser el conquistador esta semana. No lo olvides, ya te he dicho que tienes la suerte, tienes toda esta semana para triunfar, querido Géminis. Mirad la carta y vamos a pasar a otro signo. Vamos a pasar al signo de cáncer en el amor. A ver, a ver. Mira, querido cáncer en el amor, esta semana tienes que hacer cosas diferentes con tu pareja, porque sí que es verdad que parece que lleváis unos días que es como si estuvierais en la monotonía. O sea, habéis caído un poquito en lo que es, dijéramos, hacer siempre las mismas cosas. Y yo te diría pues que cambies un poco y que hagas cosas diferentes. Tanto si estás como en tu pareja o si no tienes pareja, pues intenta de innovar, ¿no? De cambiar, de hacer otras cosas. Desde luego, te va a ir muy bien, perdón, esos cambios que vas a tener que realizar. Porque te veo como un poquito pues encasillado, ¿vale? Y no te va, si no te llega aún la pareja esta semana, querido cáncer, no te preocupes, ten paciencias porque a lo mejor tampoco te ha llegado lo que es la pareja, bueno, la pareja perfecta para ti, ¿vale? Y bueno, y seguimos. De cáncer vamos a ver que le depara en el signo de Leo, en el amor. A ver. Vamos a ver, Leo en el amor. Aquí. Bueno, Leo, para ti será una semana de muchas ilusiones. Más de uno está ya preparando, por lo que dicen las cartas, lo que son incluso, más de uno está preparando ya vuestra boda. O sea que vamos ya, ¿no? Con los preparativos. Será una semana, desde luego, como muy movida, por, bueno, por lo que os estoy comentando. Ha llegado ya por fin ese día esperado. Y desde luego tenéis muchas, bueno, muchas, no preocupaciones, pero que si no muchas cosas en la cabeza porque, querido Leo, el amor y los preparativos para una boda inminente están, como dice, a la, bueno, este verano y a la vuelta de la esquina. O sea que os veo como muy distraídos y, bueno, y preparando todo lo que conlleva bodas o, bueno, esos eventos para ti y para tu pareja, los que no tengáis planteamiento, desde luego, de casaros, ¿no? Y los que no tenéis pareja, sois demasiado exigentes. También os iría bien ser un poquito como más flexibles, ¿vale? Porque si no, pues estáis esperando vuestro príncipe o vuestra princesa y, bueno, y no acabáis de encontrar la persona adecuada. Ser un poquito más flexibles esta semana, querido Leo. ¿Vale? Y seguimos de Leo, a ver qué deparan los astros esta semana. A ver, el zodíaco para el signo de Virgo. ¿Vale? Virgo en el amor. A ver, Virgo en el amor. Mira, querido Virgo, esta semana no te enfades tanto. Veo que estás como muy tenso. Te dicen las cartas del tarot que tienes que estar como más relajado con tu pareja, ¿vale? Y, bueno, y que no seas tan oquisquilloso o que si ella quiere, por ejemplo, ir a un sitio, tú quieres ir al otro, pues que tenéis que llegar a ese punto de acuerdo, ¿vale? Que no te tomes las cosas, pues, bueno, relájate un poquito y, bueno, y la verdad se trata de disfrutar, ¿vale? Sea un poco más, dale más oportunidades a ella. Está más por tu pareja. No seas tan bien siempre lo que tú digas, ¿vale? Y así, pues, también las cosas, pues, os irán mucho mejor. O sea, acabaréis el fin de semana un poquito, tal vez, más relajados que hasta ahora. Veo que estáis en unas discursiones, que hay cositas, pues, que no os ponéis de acuerdo, querido Virgo. Tú que eres muy analítico y muy crítico, pues, se trata también, a veces, pues, bueno, ¿no? De ser un poquito, te diría, incluso como más flexible. Y los que estáis sin pareja, estáis un poco resentidos de alguna disputa de lo que es el pasado, ¿no? Y eso, bueno, os está, pues, pasando un poquito de factura esta semana. Pero no os preocupéis, el amor ya llamará a vuestra puerta. Tal vez no es la semana apropiada, pero ya llegará, eso seguro. Y de Virgo pasamos al signo, ¿no? ¿Cómo no? Libra en el amor. A ver, querido Libra, esta semana tenéis, bueno, muchas cosas que aclararos, diría yo, también a vuestro signo. ¿No? Sería mejor que cojas a tu pareja, la lleves fuera, hacéis una salida, porque sí que veo realmente que estáis un poco involucrados lo que es en una crisis. Os iría muy bien este fin de semana una escapada, desde luego los dos solos. Tanto si tenéis, bueno, si tenéis familia, niños, me refiero, los dejáis con los padres y lo que os tenéis que apuntar es a un viaje de esos. Ir a París un fin de semana, alguna salida, algo, también rompiendo un poquito lo que es la monotonía. Os están diciendo las cartas, nunca mejor dicho, que tenéis que vivir más la relación, la tenéis que disfrutar. Entonces se trata, pues bueno, si no tenéis los niños, pues mejor, os vais vosotros dos, hacéis ese viaje, esa escapada, que os va a ir genial. Y bueno, yo creo que estamos diciendo que es una renovación de cara, que os irá perfecto, a lo que es la relación. Creo que ya os toca estar uno por el otro y bueno, y veo que vais a acabar también lo que es la semana mucho mejor de cómo lo habéis empezado. ¿Vale, querido Libra? Y bueno, vamos a ver, y si no tienes parejita, querido Libra, no te preocupes, vas a conocer a mucha gente, pero la pareja todavía no llega a tu vida. Vamos a ver, Scorpio, en el amor. A ver, esta señora. Scorpio, en el amor. Aquí. Bueno, querido Scorpio, veo que desde luego has luchado mucho por tu pareja y la verdad, ha valido la pena. Veo que realmente habéis llegado a un punto que, bueno, que estáis mucho mejor, que días atrás, esta semana, tenéis de verdad. Parece que los planetas están de vuestro lado y va a ser todo como más armonioso. Me encantan las cartas que os sale, querido Scorpio. Veo que has tenido trabajo en luchar por tu pareja y hacer que las cosas y las energías fluyan, que eso es muy importante para reactivar lo que es una relación. Y eso pues se nota aquí el trabajo que has hecho durante unos días atrás, ¿vale? O sea, que muy bien, querido Scorpio. Y si no tienes pareja, pues bueno, vas a quedar con alguien esta semana, ¿vale? Pero será más bien como una amistad. Te pueden presentar a alguien, pero bueno, no veo ya a tu parejita, pero sí que puede ser una persona, pues bueno, pues para una amistad, conectar con ella, ir a cenar. O sea que muy bien, Scorpio. Y seguimos, de Scorpio pasaríamos a Sagitario. Vamos a ver. Sagitario. ¡Oh! Bueno, querido Sagitario, para ti esta semana en el amor, desde luego que te vienen unas cartas, me dice el tarot, que vas a estar como en una luna de miel, pero bueno, durante toda la semana. Tienes los astros, nunca mejor dicho, a tu favor. Va a ser una semana para ti y para tu pareja realmente, que vais a estar como si dijéramos en una luna de miel permanente, ¿no? O sea, vais a estar muy bien, muy unidos, os vais a compenetrar muy bien y bueno, yo veo que desde luego vas, tú que ya eres Sagitario, que te gusta, eres un triunfador también, desde luego tu pareja y tú vais a estar los dos como muy pendientes uno del otro. Vais a estar muy unidos y bueno, las cosas os van a ir muy bien, planeéis lo que planeéis, desde luego veo que hay mucha complicidad. Veo, os veo, los astros me están comentando, me están diciendo, nunca mejor dicho, que es muy buena semana para el amor Sagitario. Y los que no tengáis pareja Sagitario esta semana tendréis, bueno, conoceréis a un amigo o una amiga, ¿no? Según, y bueno, ser algo pues especial para vosotros. O sea, que el amor Sagitario, muy bien, muy bien, esta semana. Y cambiamos de Sagitario, nos vamos a Capricornio. A ver, ¿qué nos dicen los astros para Capricornio? Bueno, esta semana Capricornio estás como muy confundido, no sé qué te pasa, te veo triste, te veo apagado, estás más normal, o sea, perdón, estás como más de las cosas más triste, más alejado de tu pareja. Intenta dialogar con ella porque te veo como si estuvieras un poco ausente en lo que es la relación. Involúcrate más, o sea, trabaja un poquito más tu relación para que de cara al fin de semana, pues también las cosas te vayan a ti, te vayan mejor, claro. Estás como muy melancólico, estás pensando desde luego en cosas de trabajo y ahí realmente pues tu pareja pues también lo nota, ¿vale? Deja un poco lo que es, ¿no? Cuando salgas de trabajar, desconecta y está como más pendiente de tu pareja. Menos mal que de cara al fin de semana veo que todo eso se va a quedar, ¿no? Y dejarás esa melancolía que te va siguiendo, ¿ves? Te veo como nostálgico. Parece que tú escuchando música o cualquier otra cosa ahora eres feliz. Pero bueno, de cara al fin de semana esto veo que te vas a reactivar. Y bueno, querido amigo Capricornio, si no tienes pareja, alguien del pasado pueda que venga a tu vida, que quiere algo contigo. Pero bueno, tú solo vas a querer una amistad. Pero también está muy bien, ¿no? Si solo, pues de momento queremos una amistad, pues bueno, aunque sea del pasado, ¿por qué no? Y vamos a seguir con el signo de acuario. A ver, acuario en el amor. Querido acuario, a ver, esta semana, pues bueno, lo que sí que te dicen las cartas es que realmente tú tienes que parar. Hay signos que están como muy apagados y a ti te dicen las cartas que sobre todo lo que tienes que hacer es parar un poco. Tantas actividades, tantas entradas y salidas, desde ir al cine, quedar con gente. Veo que tienes una semana muy movidita. Yo te diría que de cara al fin de semana, desde luego, relájate. Puedes hacer algo con tu pareja, pero que desde luego que frenes un poquito, porque esto te podría gastar por el tren que llevas esta semana con tu pareja, realmente. Claro, os veo demasiado que salís demasiado, hacéis demasiadas cosas, quedáis con amigos, os acostáis tarde. Pues bueno, este fin de semana a vosotros os digo al revés. Que tenéis que, bueno, relajaros un poquito, porque sí que es verdad que os veo que vais como muy ajetreados. Y querido acuario, si tú no tienes pareja, vas a conocer a alguien que te puede presentar, un amigo o una amiga. Pero también, pues bueno, es solo como una amistad. Pero bueno, al menos no estarás tan solo, ¿vale? Y ya sabéis, acuario, relajaros un poquito, que os vais a dormir más. Os diría, está diciendo las cartas del tarot, que tenéis que descansar. Si no, la salud os va a pasar un poquito de factura. Y de acuario vamos ya al último signo. Vamos a ver el signo de Piscis en el amor. A ver, querido Piscis, mira, querido Piscis, tienes que, bueno, que alcanzar más comunicación con tu pareja. Diría yo lo que me están diciendo las cartas, ¿vale? De ser más comunicativo, ser tú mismo. Porque es que si no, a ver, tienes que fortalecer los lazos de vuestra unión, de vuestra pareja, de lo que tenéis, vuestra armonía. Porque si no, veo que lo que te falta es hablar más, comunicar más. Sé tú mismo, ¿vale? Pero que ella, pues sepa tu pareja realmente qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas. Entonces, pues eso, comunica, acércate más a tu pareja, comunícale las cosas, lo que tú sientes, lo que quieres. Y desde luego, de cara al fin de semana, veo que si tú ya te cambias un poquito lo que es la actitud, pues bueno, te va a ir mucho mejor con ella, ¿vale? Se trata sobre todo de lo que es la comunicación. Y si no tienes pareja, Piscis, pues bueno, es el momento para nuevas amistades. Es lo que te veo yo, ¿vale? Más bien te veo con un montón de gente que no encontrando una pareja. Pero eso a veces, pues también está bien, ¿no? Si no es el momento, si estás solo y no tienes pareja, esas amistades te van a llevar de algún momento a llenar ese vacío que tú sientes como pareja. Pero que también está muy bien. O sea que ya lo sabéis, queridos amigos, hemos llegado al final de lo que es el, bueno, el zodíaco esta semana del amor. Los signos del amor, todos han tenido ya lo que es, bueno, su predicción realmente para esta semana. Y bueno, ya lo sabéis, si queréis consultar más cosas sobre el tema del amor, ahí tenéis, lo podéis seguir, aquí tenéis los teléfonos, podéis llamarnos. Ya sabéis, el riguroso equipo que está siempre 24 horas pendientes de vosotros. Hasta luego. Hola, soy Pepita Vilayonga. ¿Tienes problemas de amor? ¿De trabajo? ¿De estudios? ¿Con tu pareja? ¿Con tu familia? Tenemos una súper oferta de visa por cada media hora solamente 20 euros. Llamad, preguntad por mí, os atenderé. Pero si no, está todo mi maravilloso equipo para atenderos. Acordaros, cada media hora 20 euros. Una súper oferta para llamar al equipo de Pepita Vilayonga. Pepita y su equipo te darán la solución. Pero sí que puede ser una persona, pues bueno, pues para una amistad, conectar con ella, ir a cenar. O sea que muy bien, Scorpio. Y seguimos, de Scorpio pasaríamos a Sagitario. Bueno, querido Sagitario, para ti esta semana en el amor, desde luego que te vienen unas cartas, me dice el tarot, que vas a estar como en una luna de miel. Pero bueno, durante toda la semana. Tienes los astros, nunca mejor dicho, a tu favor. Va a ser una semana para ti y para tu pareja realmente. Que vais a estar como si dijéramos en una luna de miel permanente. O sea, vais a estar muy bien, muy unidos. Os vais a compenetrar muy bien. Y bueno, yo veo que desde luego vas, tú que ya eres Sagitario, que te gusta, eres un triunfador también. Desde luego tu pareja y tú vais a estar los dos como muy pendientes uno del otro. Vais a estar muy unidos y bueno, las cosas os van a ir muy bien. No planeéis lo que planeéis. Desde luego veo que hay mucha complicidad. Veo, os veo, los astros me están comentando, me están diciendo. Nunca mejor dicho, que es muy buena semana para el amor Sagitario. Y los que no tengáis pareja Sagitario, esta semana tendréis, bueno, conoceréis a un amigo o una amiga, ¿no? Según. Y bueno, será algo pues especial para vosotros. O sea, que el amor Sagitario, muy bien, muy bien, esta semana. Y cambiamos de Sagitario, nos vamos a Capricornio. A ver, ¿qué nos dicen los astros para Capricornio? Esta semana Capricornio estás como muy confundido. No sé qué te pasa, te veo triste, te veo apagado. Estás más normal, o sea, perdón. Estás como más de las cosas más triste, más alejado de tu pareja. Intenta dialogar con ella porque te veo como si estuvieras un poco ausente en lo que es la relación. Involúcrate más, o sea, trabaja un poquito más tu relación para que de cara al fin de semana, pues también las cosas te vayan a ti, te vayan mejor, claro. Estás como muy melancólico, estás pensando desde luego en cosas de trabajo. Y ahí realmente, pues tu pareja, pues también lo nota, ¿vale? Deja un poco lo que es, ¿no? Cuando salgas de trabajar, desconecta y está como más pendiente de tu pareja. Menos mal que de cara al fin de semana veo que todo eso se va a quedar, ¿no? Y dejarás esa melancolía que te va siguiendo, ¿ves? Te veo como nostálgico. Parece que tú, escuchando música o cualquier otra cosa, ahora eres feliz. Pero bueno, de cara al fin de semana, esto veo que te vas a reactivar. Y bueno, querido amigo Capricornio, si no tienes pareja, alguien del pasado pueda que venga. Te dicen las cartas del tarot que tienes que estar como más relajado con tu pareja, ¿vale? Y bueno, y que no seas tan oquisquilloso, o que si ella quiere, por ejemplo, ir a un sitio, tú quieres ir al otro. Pues que tenéis que llegar a ese punto de acuerdo, ¿vale? Que no te tomes las cosas, pues bueno, relájate un poquito. Y bueno, y la verdad se trata de disfrutar, ¿vale? Sea un poco más, dale más oportunidades a ella. Está más por tu pareja, no seas tan bien siempre lo que tú digas, ¿vale? Y así pues también las cosas, pues os irán mucho mejor. O sea, acabaréis el fin de semana un poquito tal vez más relajados, que hasta ahora veo que estáis en unas discursiones, que hay cositas, pues que no os ponéis de acuerdo, querido Virgo. Tú que eres muy analítico y muy crítico, pues se trata también a veces, pues bueno, ¿no? De ser un poquito, te diría, incluso como más flexible. Y los que estáis sin pareja, estáis un poco resentidos de alguna disputa de lo que es el pasado, ¿no? Y eso, bueno, os está pasando un poquito de factura esta semana. Pero no os preocupéis, el amor ya llamará a vuestra puerta. Tal vez no es la semana apropiada, pero ya llegará, eso seguro. Y de Virgo pasamos al signo, ¿no? Como no, Libra en el amor. A ver, querido Libra, esta semana tenéis, bueno, muchas cosas que aclararos, diría yo, también a vuestro signo. Sería mejor que cojas a tu pareja, la lleves fuera, hacéis una salida, porque sí que veo realmente que estáis un poco involucrados lo que es en una crisis. Os iría muy bien este fin de semana una escapada, desde luego los dos solos. Tanto si tenéis, bueno, si tenéis familia, niños, me refiero, los dejáis con los padres y lo que os tenéis que apuntar es a un viaje de esos, ir a París un fin de semana, alguna salida, algo, también rompiendo un poquito lo que es la monotonía. Os están diciendo las cartas, nunca mejor dicho, que tenéis que vivir más la relación. La tenéis que disfrutar. Entonces se trata, pues bueno, si no tenéis los niños, pues mejor. Os vais vosotros dos, hacéis ese viaje, esa escapada, que os va a ir genial. Y bueno, yo creo que estamos diciendo que es una renovación de cara que os irá perfecto a lo que es la relación. Creo que ya os toca estar uno por el otro y veo que vais a acabar también lo que es la semana mucho mejor de cómo lo habéis empezado, ¿vale, querido Libra? Y bueno, vamos a ver. Y si no tienes parejita, querido Libra, no te preocupes, vas a conocer a mucha gente, pero la pareja todavía no llega a tu vida. Vamos a ver, Scorpio, en el amor. A ver, esta señora. Extraídos y bueno, y preparando todo lo que conlleva bodas, o bueno, esos eventos para ti y para tu pareja, los que no tengáis planteamiento desde luego de casaros, ¿no? Y los que no tenéis pareja, sois demasiado exigentes. También os iría bien ser un poquito como más flexibles, ¿vale? Porque si no, pues estáis esperando vuestro príncipe o vuestra princesa y bueno, y no acabáis de encontrar la persona adecuada. Ser un poquito más flexibles esta semana, querido Leo. ¿Vale? Y seguimos de Leo a ver qué deparan los astros esta semana. A ver, el Zodíaco para el signo de Virgo. ¿Vale? Virgo en el amor. A ver, Virgo en el amor. Mira, querido Virgo, esta semana no te enfades tanto. Veo que estás como muy tenso. Te dicen las cartas del tarot que tienes que estar como más relajado con tu pareja, ¿vale? Y bueno, y que no seas tan oquisquilloso, o que si ella quiere, por ejemplo, ir a un sitio, tú quieres ir al otro, pues que tenéis que llegar a ese punto de acuerdo, ¿vale? Que no te tomes las cosas, pues bueno, relájate un poquito y bueno, y la verdad se trata de disfrutar, ¿vale? Sea un poco más, dale más oportunidades a ella, está más por tu pareja, no seas tan bien siempre lo que tú digas, ¿vale? Y así pues también las cosas os irán mucho mejor. O sea, acabaréis el fin de semana un poquito tal vez más relajados que hasta ahora veo que estáis en unas discusiones, que hay cositas que no os ponéis de acuerdo, querido Virgo. Tú que eres muy analítico y muy crítico, pues se trata también a veces, pues bueno, ¿no? De ser un poquito, te diría, incluso como más flexible. Y los que estáis sin pareja, estáis un poco resentidos de alguna disputa de lo que es el pasado, ¿no? Y eso, bueno, os está pasando un poquito de factura esta semana. Pero no os preocupéis, el amor ya llamará a vuestra puerta. Tal vez no es la semana apropiada, pero ya llegará, eso seguro. Y de Virgo pasamos al signo, ¿no? ¿Cómo no? Libra en el amor. Aquí. Uy, aquí. A ver. A ver, querido Libra, esta semana tenéis, bueno, muchas cosas que aclarar, os diría yo también a vuestro signo. Sería mejor que cojas a tu pareja, la lleves fuera, hacéis una salida, porque sí que veo realmente que estáis un poco involucrados lo que es en una crisis. Os iría muy bien este fin de semana una escapada, desde luego los dos solos. Tanto si tenéis, bueno, si tenéis familia, niños, me refiero, los dejáis con los padres y lo que os tenéis que apuntar es a un viaje de esos. Realmente tú tienes que parar. Hay signos que están como muy apagados y a ti te dicen las cartas que sobre todo lo que tienes que hacer es parar un poco. Tantas actividades, tantas entradas y salidas, desde ir al cine, quedar con gente. Veo que tienes una semana muy movidita. Yo te diría que de cara al fin de semana, desde luego relájate. Puedes hacer algo con tu pareja, pero que desde luego que frenes un poquito, porque esto te podría gastar por el tren que llevas esta semana con tu pareja, realmente, claro. Os veo demasiado que salís demasiado, hacéis demasiadas cosas, quedáis con amigos, os acostáis tarde. Pues bueno, este fin de semana a vosotros os digo al revés. Que tenéis que, bueno, relajaros un poquito, porque sí que es verdad que os veo que vais como muy ajetreados. Y querido Acuario, si tú no tienes pareja, vas a conocer a alguien que te puede presentar, un amigo o una amiga, pero también, pues bueno, es solo como una amistad. Pero bueno, al menos no estarás tan solo, ¿vale? Y ya sabéis, Acuario, relajaros un poquito, que os vais a dormir más. Os diría, está diciendo las cartas del tarot, que tenéis que descansar. Si no, la salud os va a pasar un poquito de factura. Y de Acuario vamos ya al último signo. Vamos a ver el signo de Piscis en el amor. A ver, querido Piscis, mira, querido Piscis, tienes que, bueno, que alcanzar más comunicación con tu pareja, diría yo lo que me están diciendo las cartas, ¿vale? De ser más comunicativo, ser tú mismo. Porque es que si no, a ver, tienes que fortalecer los lazos de vuestra unión, de vuestra pareja, de lo que tenéis, vuestra armonía. Porque si no, veo que lo que te falta es hablar más, comunicar más. Sé tú mismo, ¿vale? Pero que ella, pues sepa tu pareja realmente qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas. Entonces, pues eso, comunica, acércate más a tu pareja, comunícale las cosas, lo que tú sientes, lo que quieres. Y desde luego, de cara al fin de semana, veo que si tú ya te cambias un poquito, ¿no? Lo que es la actitud, pues bueno, te va a ir mucho mejor con ella, ¿vale? Se trata sobre todo de lo que es la comunicación. Y si no tienes pareja, pistis, pues bueno, es el momento para nuevas amistades. Es lo que te veo yo, ¿vale? Más bien te veo con un montón de gente que no encontrando una pareja. Pero eso a veces, pues también está bien, ¿no? Si no es el momento, si estás solo y no tienes pareja, esas amistades te van a llevar de algún momento a llenar ese vacío que tú sientes como pareja. Pero que también está muy bien. O sea que ya lo sabéis, queridos amigos, hemos llegado al final de lo que es el, bueno, el zodíaco esta semana del amor. Los signos del amor, todos han tenido ya lo que es, bueno, su predicción realmente para esta semana. Y bueno, ya lo sabéis, si queréis consultar más cosas sobre el tema del amor, ahí tenéis, lo podéis seguir, aquí tenéis los vídeos. Ya te he dicho que tienes la suerte, tienes toda esta semana para triunfar, querido Géminis. Mirad la carta y vamos a pasar a otro signo. Vamos a pasar al signo de cáncer en el amor. A ver, a ver, a ver, mira, querido cáncer en el amor, esta semana tienes que hacer cosas diferentes con tu pareja, porque sí que es verdad que parece que lleváis unos días que es como si estuvierais en la monotonía. O sea, habéis caído un poquito en lo que es, dijéramos, hacer siempre las mismas cosas. Y yo te diría pues que cambies un poco y que hagas cosas diferentes, tanto si estás como en tu pareja o si no tienes pareja, pues intenta de innovar, de cambiar, de hacer otras cosas, desde luego te va a ir muy bien esos cambios que vas a tener que realizar, porque te veo como un poquito encasillado, ¿vale? Y si no te llega aún la pareja esta semana, querido cáncer, no te preocupes, ten paciencias porque a lo mejor tampoco te ha llegado lo que es la pareja, bueno, la pareja perfecta para ti, ¿vale? Y bueno, y seguimos de cáncer, vamos a ver que le depara en el signo de Leo, en el amor. Vamos a ver, Leo en el amor. Aquí. Bueno, Leo, para ti será una semana de muchas ilusiones. Más de uno está ya preparando, por lo que dicen las cartas, lo que son incluso más de uno está preparando ya vuestra boda. O sea que vamos ya con los preparativos. Será una semana, desde luego, como muy movida, por lo que os estoy comentando. Ha llegado ya por fin ese día esperado y desde luego tenéis muchas, bueno, muchas preocupaciones, pero que si no muchas cosas en la cabeza, porque, querido Leo, el amor y los preparativos para una boda inminente están, como dice, este verano y a la vuelta de la esquina. O sea que os veo como muy distraídos y, bueno, y preparando todo lo que conlleva bodas o, bueno, esos eventos para ti y para tu pareja, los que no tengáis planteamiento desde luego de casaros, ¿no? Y los que no tenéis pareja, sois demasiado exigentes. También os iría bien ser un poquito como más flexibles, ¿vale? Porque si no, pues estáis esperando vuestro príncipe o vuestra princesa y, bueno, y no acabáis de encontrar la persona adecuada. Ser un poquito más flexibles esta semana, querido Leo. ¿Vale? Y seguimos de Leo. A ver qué deparan los astros esta semana. A ver, el zodíaco para el signo de Virgo. ¿Vale?